Estamos aquí, ya van pasando las horas, las 5 menos cuarto, y está aquí el campeón de esta edición de Coda Distance. Si hubiera habido que apostar, lógicamente, yo habría apostado por él. Triatleta de máximo nivel, campeón de Ironman Wisconsin, tercer clasificado en Ironman Lanzarote en su reboot en larga distancia. Estamos ante el futuro de la larga distancia española, Emilio Aguayo, hoy tenía que estar en Cona, pero está en Coa, solo cambia la N, y lógicamente ha ganado aquí porque es un fuera de serie, Emilio, enhorabuena. Muchas gracias, la verdad que he disfrutado mucho de la prueba, una prueba diferente, a tres días, algo que nunca había hecho. Con un poco así de ganillas de haber estado en Cona, y bueno, deseando que se celebra la edición de 2021, pero la verdad que aquí he disfrutado un montón, he conocido a gente increíble, he disfrutado de circuitos, algunos que ya conocía y otros como el de hoy, el de la Maratón, que no conocía, nunca había venido a correr por esta zona, y la verdad es que es preciosa, la verdad que, y bueno, hemos disfrutado un día perfecto para correr la Maratón, y nada, también era mi primera Maratón así en seco que hacía, que nunca había corrido una Maratón que no fuese en el Ironman, y la verdad que se sufre, se sufre bastante, pero bueno, muy contento de haber conseguido ser el primero de la clasificación, aunque eso era una prueba no competitiva. Y nada, deseando volver aquí, el año que viene o cualquier otro año que se hace, bueno, hoy han presentado en exclusiva que la edición de 2021 va a ser la 5-15, que va a ser el Ultraman al completo, así que, que bueno, igual me animo algún año a hacerlo, de momento no, voy a centrarme en recuperar, intentar preparar el Ironman de Portugal, en Cascais, el 17 de noviembre, y nada, muy contento. Personalmente tengo que decir que es un honor poder compartir una chora con un treleta como Emilio, compartimos bio mecánico, mandamos un saludo de aquí a Jaime, me pasaste en bici ayer, sinceramente, llevo 4 Ironman, me han pasado muchísima gente, jamás vi hago igual, la posición que llevas, la potencia que llevas, espectacular, o sea, me encantó, al igual que me gusta ver un control de un futbolista que te guste, pues ayer verte pasar con la bici fue una experiencia increíble, eres un espectáculo como te atleta, y como te dije ayer, yo creo que hoy, desde hoy ya, existen varios nombres, el mouliñismo, hoy ha nacido para mí el aguadismo, así que ha sido un placer estar en esta prueba contigo, y ojalá te deseo todo lo mejor en el futuro, ya que como te he dicho antes, creo que eres el futuro de la distancia española, y ojalá te veamos en CONA hacer algo grande. Gracias, amigos. Muchas gracias. Revista Triatlón, aquí, con Emilio Aguayo, campeón de esta primera edición de COA Distance, veremos dónde está el techo de este gran triatleta.